¡Hola mi gente! Muy buenos días, feliz jueves. Hoy vamos a preparar arroz rojo. Esto es a mi estilo y espero que les guste. Aquí tengo dos tazas de arroz, un tomate, medio cubito de consomé de tomate, cebolla, un diente de ajo, un chile guajillo. Y también voy a estar usando este caldo de pollo. Ya está caliente el sartén. Agregue dos cucharadas de aceite. Ahora vamos a agregar dos tazas de arroz. Aquí vamos a dejar que se dore un poco mientras vamos a licuar los ingredientes. Vamos a licuar los tomates, cebolla, ajo, consomé, chile guajillo. Agregamos una taza de caldo de pollo. Aquí ya tengo lo que molé, así se ve. Como pueden ver el arroz ya cambió de color, así que ya voy a agregar lo que licué. Aquí agregamos los cuatro tazas de caldo de pollo. Aquí es donde vamos a agregar sal, pero en el en mi caso yo no lo voy a agregar porque el caldo y el consomé ya tienen bastante sal, así que así lo voy a dejar. Ahorita ya que está hirviendo lo voy a tapar y dejarlo como unos 10 o 15 minutos. Lo voy a tapar. Y bajamos a fuego medio. Ahí está. Después de 10 minutos ahora vamos a destaparlo para ver cómo va. Miren, como pueden ver ya absorbió todo el agua. Ahora voy a apagar el fuego. Miren, el arroz todavía está duro, pero lo voy a dejar aquí tapado. Se va a cocer con el mismo vapor. Ahí la vamos a dejar tapado como unos media hora o 40 minutos. Ya después checamos el arroz. Después de 40 minutos ahora vamos a destapar para ver. Ahora vamos a checar el arroz. Miren, ya está bien suavecita. Ya está listo para comer. Así quedó el arroz. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Gracias por ver el video.